En varias ocasiones hemos visto como el Alosaurus, un dinosaurio terópodo de unos 7.4 metros de longitud, cazaba activamente a los dinosaurios herbívoros de su tiempo, tales como Stegosaurus o Camptosaurus. De hecho, los paleontólogos han desenterrado evidencia sólida de que Alosaurus se aprovechó o al menos peleó ocasionalmente contra algún Stegosaurus. Una vértebra de Alosaurus con una herida punzante que coincide con el tamaño y la forma de una punta de la cola de Stegosaurus y un hueso del cuello del Stegosaurus que lleva una marca en forma de mordedura de Alosaurus. ¿Pero realmente fue el Alosaurus un despiadado cazador? Quédate hasta el final para escuchar esta interesante hipótesis. Los expertos de la Universidad Estatal de Portland, Cameron Powell y Luis Ruedas, determinaron que uno de los principales depredadores durante el periodo jurásico no era en realidad un gigante cazador, sino un humilde carroñero que esperaba restos de carne para su consumo. El Alosaurus puede estar etiquetado en numerosos estudios paleontológicos como un carnívoro grande y aterrador durante su tiempo, pero el artículo reciente sugiere que, de hecho, buscaba comida con moderación. Alosaurus carroñero jurásico El Alosaurus existió junto con otros dinosaurios famosos. Si bien, el Alosaurus se considera un carnívoro, la mayoría de los dinosaurios que coexistieron con él son grandes. Tipos de herbívoros como Brachiosaurus, Supersaurus, Apatosaurus, Prontosaurus, Diplodocus, Varosaurus y Camarasaurus. Los saurópodos o herbívoros gigantes son dominantes en el periodo jurásico. Brachiosaurus, por ejemplo, es tan grande que mide más de 20 metros de largo y pesa más de 58 mil kilogramos. En comparación con el Brachiosaurus, se registró que el Supersaurus medía 30 metros de largo y pesaba 36 mil kilogramos. Debido a la diversidad de herbívoros dominantes, la mayoría de estos gigantes morían por causas naturales. En este escenario entra el carnívoro Alosaurus, que espera los cadáveres de animales muertos y los consume sin matar. Este rasgo adaptativo de Alosaurus mantuvo a su familia en funcionamiento a lo largo de la era prehistórica, sin el uso de la fuerza bruta que la mayoría de animales carnívoros ejercen cuando cazan para su sustento. Alosaurus y la hipótesis que gira en torno a ellos se probaron en una serie de exámenes utilizando los cadáveres recolectados en la formación Morrison. Esta área contiene muchos hallazgos prehistóricos, incluidos los saurópodos más grandes. Se teoriza que algunos de estos saurópodos coexistieron con el Alosaurus y pueden haber sido parte de su menú. Para comparar los dinosaurios carnívoros y carroñeros, los expertos estudiaron los datos recopilados de los atributos morfológicos de los cráneos de dinosaurios. Junto con la evidencia física, los científicos también consolidaron toda la información disponible del Alosaurus y sus vecinos a partir de datos fósiles. Alosaurus, un terópodo no depredador. Según los hallazgos, los cráneos de los Alosaurus no eran aptos para un depredador. Además, el dinosaurio carroñero carece de la función binocular en su sentido de la vista para atacar y apuntar a la presa con éxito. La visión binocular del Alosaurus funciona solo un 30% en comparación con el Tiranosaurus y solo un 15% en comparación con una pantera o los leones actuales. Se sabe que el Alosaurus existió en las regiones occidentales actuales de América del Norte, principalmente en las vastas tierras que rodean la formación Morrison. El dinosaurio vivió en abundancia a finales del periodo jurásico, hace entre 125 y 155 millones de años. Alosaurus pertenece al grupo de los dinosaurios carnívoros o terópodos, entre los que se encuentra el famoso T-Rex. Dicho esto, algunas características físicas del carroñero se parecen mucho a las del Tiranosaurus. Siendo parte de los terópodos, el Alosaurus fue el carnívoro más grande identificado durante su periodo y región, ya que emite casi 10 metros y tiene un peso que va de los 1.800 a 3.600 kilogramos. De hecho, el Saurophaganax, en griego, el mayor devorador de lagartos, era un dinosaurio terópodo de 40 pies de largo y 2 toneladas que vivía junto al Alosaurus, que es un poco más pequeño, de una tonelada, a finales del Corásico, en América del Norte. A la espera de nuevos descubrimientos de fósiles, los paleontólogos aún no han decidido de manera concluyente si este dinosaurio de nombre alusivo merece su propio género o si se clasifica más correctamente como una nueva especie gigante de Alosaurus, Alosaurus Maximus. Los dientes y la edad estimada del Alosaurus. Al igual que muchos dinosaurios depredadores de la era mesozoica, el Alosaurus constantemente creció, se desprendió y reemplazó sus dientes, algunos de los cuales tenían un promedio de 3 o 4 pulgadas de largo. Sorprendentemente, este dinosaurio solo tenía alrededor de 32 dientes, 16 cada uno en sus mandíbulas superior e inferior. Dado que hay tantos especímenes fósiles de Alosaurus, es posible comprar dientes genuinos de Alosaurus a precios razonables. ¡Ja! Solo unos cuantos cientos de dólares cada uno. Estimar la vida útil de cualquier dinosaurio siempre es un asunto complicado, pero según la voluminosa evidencia fósil, los paleontólogos creen que el Alosaurus alcanzó su tamaño adulto completo a los 15 años, momento en el que ya no era vulnerable a la depredación de otros, tales como grandes terópodos u otros adultos hambrientos de Alosaurus. A menos que las enfermedades, el hambre o las heridas infligidas por algún estegosaurus enojado, este dinosaurio pudo ser capaz de vivir 10 o 15 años más. Tal vez este dinosaurio no era el mayor depredador del Mesozoico, pero su imponencia y su diseño tan característico, es lo que han hecho que sea uno de los terópodos más amados desde su descubrimiento. Dicho eso, no olvides compartir este canal y ver los demás videos del Sabiosaurio, si es que no los has visto aún. Además, si quieres que hablemos sobre tu animal prehistórico favorito, solo dilo en los comentarios y yo lo tomaré en cuenta. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!